Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace tiempo no subo video porque estaba pensando en qué otro tipo de contenido subir aparte de las salidas fotográficas a ser foto callejera. Así que, nada, quiero hablar de los fotógrafos que a mí particularmente me gustan bastante y que creo que sería una lista de fotógrafos a revisar, así se va a llamar la sección, y creo que son fotógrafos a revisar porque son relevantes para la historia de la fotografía. Yo lo considero así y es mi canal, así que, nada, creo que puedo tomarme esa atribución. El día de hoy voy a traer al canal, bueno, no lo voy a traer, voy a hablar de Sebastián Salgado. Es un fotógrafo brasilero que la primera vez que yo vi su trabajo me impresionó un montón la sensibilidad básicamente que él tiene para ver a través del visor de la cámara. Sebastián Salgado nació en 1944 en Aymores, Minas de Gerais, en Brasil. Y bueno, por este contexto conocido de las dictaduras militares en América Latina, Brasil no fue la excepción y en el 69 Salgado tuvo que irse, se fue a Francia. Para arrancar, Salgado es un fotógrafo sumamente reconocido. Ha ganado múltiples premios, dentro de los cuales podemos encontrar al premio Eugene Smith de fotografía humanitaria, que ganó en el 82. El WordPress Photo lo premió en el 85 en la categoría de News Feature por Mejor Serie Fotográfica. En ese mismo año, en 1985, ganó el premio Oscar Barnack en honor al creador de la primera cámara leica. Después también ganó el premio internacional de la Fundación Hasselblad en el 89 y así podría seguir con todo el video hablando de las premiaciones que tuvo Salgado a lo largo de su vida y a lo largo de su carrera fotográfica. La historia de Salgado es particular porque él no se formó como fotógrafo, él no estudió fotografía, sino que él estudió economía, él es de las ciencias sociales. Y se podría decir que tenía una carrera bastante buena, tenía oportunidades, trabajaba en Francia, viajaba constantemente a África para hacer distintos tipos de trabajos como economista en esos países, en ese continente, y le iba bastante bien. Y por cuestiones de la vida, su esposa Leila se compró una cámara, una Pentax, y se la prestó a Sebastián. Él miró a través del visor y dice que desde ese momento la relación que tenía con lo que estaba frente a la lente no volvió a ser igual. Cambió completamente su forma de sentir y de ver lo que estaba alrededor suyo. Cuando descubrió la fotografía es cuando le entró el bicho de ser fotógrafo. Y precisamente en este punto de su vida, él tenía muy buenas opciones para continuar su camino como economista. En este punto de la vida de Sebastián, cuando él decide ser fotógrafo o está pensando en si ser fotógrafo o no, vienen dos oportunidades para continuar su vida como economista muy importantes para él. Una de estas viene desde Brasil para ser asistente del ministro de finanzas en la Universidad de Sao Paulo y otra para trabajar en el Banco Mundial, en Washington. Salgado, después de pensarlo mucho, mucho y después de conversarlo muchísimo más con su esposa, con Leila, decide no aceptar ninguna de estas dos propuestas que le habían llegado y decide convertirse en fotógrafo. Son muchas las personas las que clasifican a Sebastián Salgado como un fotógrafo documental, como un fotoperiodista o como un antropólogo fotógrafo. Pero él dice que no, que él va más allá. Él dice que la fotografía es su vida, que él hizo de la fotografía su propia vida. Y creo que tiene razón porque los proyectos que él emprendió y las obras más conocidas de él se hicieron precisamente en proyectos muy largos de cuatro, cinco años. De hecho, uno de sus trabajos más famosos, más reconocidos, Génesis, se hizo desde el 2004 hasta el 2011. Al inicio Sebastián no sabía a qué tipo de fotografía se iba a dedicar, si se iba a dedicar a la fotografía paisajística, a los retratos, a la fotografía artística, pero él sabía que quería ser fotógrafo, era lo único que le importaba. Al inicio fue autodidacta hasta que en algún momento pasó a ser parte de la agencia Gamma durante cuatro años. Trabajó mucho ahí, él dice que aprendió bastante, de hecho. En el 79 dejó Gamma y pasó a ser parte de una de las agencias más reconocidas, más prestigiosas del mundo, que es Magnum. Estuvo 15 años ahí desde el 79 hasta el 94. Una vez que terminó su ciclo en Magnum, la dejó y pasó a fundar una de las agencias fotográficas más pequeñas según él, que es Amazonas Images, que cuenta sólo con un fotógrafo, que es Sebastián mismo. Él es el único que pertenece a esta agencia y es básicamente dedicada a mostrar todo el trabajo de él. Otro punto importante, aparte del excelente trabajo de Sebastián como fotógrafo, es cómo él habla de su mismo quehacer, de cómo fotografiar. Él siento que fotografía con toda su procedencia. Él siempre tiene a Brasil y a América Latina, a África, que pasó muchísimos años allá, presente durante su trabajo fotográfico. Hay una anécdota curiosa que en entrevistas cuenta, que a decir verdad, las entrevistas las voy a dejar abajo y los lugares de los cuales saqué la información van a estar abajo por si los quieren revisar. Y bueno, él dice que él sin saber ya tenía fotografías dentro de él. Dice que cuando él trabajaba en la hacienda con su papá, cuando lo ayudaba y él veía el campo, veía esta hacienda, veía el ganado, él ya tenía estas fotografías en el interior. Lo único que no sabía era cómo usar la maquinita para hacer las fotos, pero las fotografías ya vivían dentro de él y dice que él fotografía con esto. Sebastián es un fotógrafo que siempre tiene muy presente su procedencia y se nota cuando habla, cuando habla de Brasil, cuando habla de su familia, de la hacienda de su papá y él dice precisamente que uno fotografía con todo eso, con toda esa herencia que uno ha recibido, con todo el recorrido a lo largo de la vida que uno tiene, con eso es con lo que se fotografía. Salgado tiene una mirada muy reflexiva de la relación entre el humano y la naturaleza. Creo que es evidente a lo largo de todo su trabajo, pero también porque él lo ha visto de primera mano. Menciona en varias entrevistas cómo en Brasil se ha devastado con muchísimas hectáreas de árboles para generar desarrollo, pero realmente este es el desarrollo, esto es lo que él pone sobre la mesa y lo que constantemente se cuestiona. Un personaje muy importante para el mundo de la fotografía, como lo es Susan Sontag, ha criticado el trabajo de Sebastián Salgado, mencionando que él está más preocupado en cómo dramatizar una fotografía más que en realmente reivindicar a los retratados, ya que nunca hace mención de nombres propios dentro de su trabajo. Creo que el trabajo de Sebastián Salgado es de esos trabajos fotográficos que te hacen pisar el freno y pisarlo por un buen tiempo. Creo que es una fotografía que te hace pensar muchísimo en precisamente lo que él recalca, la relación entre el humano y la naturaleza y creo que estaría bueno revisarlo. Bueno, hasta acá este vídeo de Sebastián, espero que les haya gustado. Déjenme abajo en los comentarios, si les gustó y si les gustó suscríbanse, dejen un like y quizás también podrían compartir otro tipo de información que yo no mencioné en este vídeo acerca de Salgado o quizás podrían recomendarme algún otro fotógrafo también para revisar y para que hablemos de él. Gracias por estar del otro lado y nos vemos. Chau, chau.